Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, como siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención que cada noche nos dispensan y por supuesto en las sucesivas repeticiones. El diputado para esta noche es Alfredo C. Apetite, es abogado, es candidato a la alcaldía del municipio de Carrihuana por Unión y Progreso, a su vez es el coordinador regional de Unión y Progreso. Bienvenido Alfredo, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a los que a esta hora sintonizan este programa tan bueno. Sí, Alfredo, te he estado viendo en las redes sociales últimamente y te vi, no sé si fue en el municipio, no sé si fue de Abajur o Zamor y Colina, acompañando al candidato Aldo Sermeño, te vi también en los taques, el apoyo que le dieron a algunas agrupaciones políticas, incluyendo Unión y Progreso al candidato Quérrez Mavares. ¿Significa entonces que le quitaron ustedes el apoyo al candidato Atilio Llanes y le dieron el apoyo a Aldo Sermeño? Bueno, eso es totalmente cierto. Nosotros estábamos en un laxo de sustituciones de las candidaturas que inicialmente se habían postulado y en el sentido del análisis político que nosotros hemos venido haciendo, estamos en cada uno de los municipios considerando las mejores opciones, porque nosotros queremos que gane el pueblo, que gane la gente, que gane la oposición en este momento que quiere un cambio definitivo en las políticas de esos municipios, pero también estamos enfocados en recuperar la gobernación del Estado y hemos nosotros decidido postular, sustituir, inscribir al doctor Aldo Sermeño como candidato nuestro a la gobernación del Estado. Consideramos que lo que se ha venido haciendo en las últimas semanas ha sido un avance importante en torno a lo que es la organización de las estructuras políticas y el trabajo que se viene haciendo es un trabajo positivo, el cual nosotros estamos plenamente convencidos que tenemos la mejor opción dentro de la oposición para recuperar la gobernación del Estado Falcón. Perdón, este análisis que nosotros hemos venido haciendo en los distintos municipios nos ha permitido apoyar, ya tú mencionabas, yo acompañé al doctor Sermeño en el municipio Colina, como tú bien decías, allá inscribimos al candidato Pedro Chacón en el municipio Los Taques, le dimos nuestro apoyo a Kerry Mavares en el municipio Falcón, estamos apoyando la candidatura de Harold Dávila, a quien consideramos debe ser el próximo alcalde de este municipio Falcón, de nuestra península de Paraguaná, y te cito estos ejemplos por decirte y aclararle a la gente, nosotros estamos apoyando a los mejores en cada uno de los municipios, a quienes consideramos son la mejor opción para que la oposición recupere el gobierno local, el gobierno municipal. Sí, pero en cuanto al gobierno regional, para salir a la candidatura a la gobernación, ¿qué criterios privaron allí para apartar a Tilio Llanes e incorporar a Aldo Sermeño? Dice que es el mejor, pero ¿por qué es el mejor? Mira, no quiero que se me vaya la idea de los municipios. Sí, pero luego podemos bajar los municipios, estamos hablando de los regionales para luego caer en los municipios. Ok, el tema regional, bueno, es simplemente un tema de análisis político, de estrategia política, nosotros vemos que el equipo que tiene el doctor Sermeño en el Estado es un equipo compacto, es un equipo que tiene experiencia en cada uno de los municipios y el trabajo que se ha venido haciendo creemos que es la mejor opción, como te dije, hay capacidad, hay facilidad para vender esta candidatura en los distintos municipios, hay experiencia, cuando nosotros revisamos cada una de las candidaturas, nos damos cuenta que la capacidad, la experiencia comprobada en gestión de gobierno que tiene el doctor Aldo Sermeño es importante y determinante en este gran momento de confusión que tiene la gente que no sabe por qué opción definirse, por quién votar, por quién salir a participar. Nosotros estamos convencidos que tenemos que ir por una opción que la gente conozca, porque una de las grandes incertidumbres que tiene la gente es que no sabe cómo se va a comportar X o Y candidatos una vez que puedan estar en la gobernación del Estado. Ahora, pero tú crees que Sermeño va a llegar realmente hasta el final. Mira, nosotros hemos estado conversando, hay disposición de llegar al final, hay disposición de que esta candidatura continúe creciendo, que continúe esferveciendo, como lo ha venido haciendo en los últimos días, en las últimas semanas en el Estado. También hemos venido conversando que se pueden estar desplegando, diseñando mecanismos, como por ejemplo encuestas supervisadas, donde se cuenten algunos de los principales candidatos o todos los candidatos de la oposición que nos permita medir quién está en las mejores condiciones. El candidato Aldo Sermeño ha manifestado su disposición de que quien salga favorecido en una encuesta supervisada, como te dije, una encuesta que sea confiable, podamos nosotros estar evaluando los escenarios a posterior. Sí, en el caso... Pero hay disposición de llegar hasta el final. Sí, en el caso de Elisano Bredepul, quien era candidato por el MAS, dejó su candidatura y favorece con ello a Eliezer Sirit. En el caso de Osvaldo Rodríguez León, quien iba apoyado por el Ecológico, no sé si fue que el Ecológico le quitó el apoyo, lo cierto es que creo que va como candidato a la alcaldía del municipio de Miranda, tomando en cuenta que ya fue alcalde de ese municipio, le truncaron su mandato. Ya habría dos candidatos menos, aunque algunos factores de la oposición dicen que Rodríguez León en todo caso le quita votos al chavismo porque lo consideran chavistas. Pero en el caso de Atilo Yane, quien era tu candidato, el candidato de ustedes, aquí me dijo en este programa que si él estaba al tanto, por supuesto tomando en cuenta encuestas de que no llevaba vida, digámoslo así, pues él declinaría su candidatura. Imagino que va en ese rumbo, en el caso de Atilo Yane, no sé si lo han hablado, estarían quedando el Raúl Chirinos, Cermeño, el candidato de la alianza democrática, Daniel Barrios y el ISCD. El ISCD sabemos que no va a declinar, por supuesto que sabemos que no va a declinar, porque esa es la gente del G4 y van enfilados, ellos dicen que son la verdadera oposición, y están allí, pero entonces el resto de los candidatos, Daniel Barrios, Cermeño, Raúl Chirinos, el caso de Atilo, que Atilo aún no ha declinado, pero tú crees que al menos entre esos cuatro candidatos se podría llegar a un consenso con un solo candidato. Mira, yo espero que la cinderesis política, el análisis coherente, claro, permita que vayamos unificando en el camino. Estamos a escasos un poco más de 50 días porque se defina el proceso electoral y antes debe irse unificando fuerzas para que podamos seguir aglutinando esos grandes líderes en cada uno de los municipios, que podamos ir empujando hacia una opción más clara que pueda optar verdaderamente a ser la opción ganadora para la gobernación. Yo estoy claro de que se han venido dando conversaciones, no tan solo entre los candidatos a la gobernación en este momento, sino que también se está conversando entre los factores políticos, entre los jefes políticos acá en el Estado Falcón y acá no se descarta nada. O sea, esperamos nosotros, te repito, que si hay un escenario claro que permita ver una candidatura que está enfilada hacia el triunfo en este proceso electoral, los candidatos que tienen menos opción ojalá que puedan apoyar esta candidatura. Yo en este momento estoy convencido que la candidatura de Aldo Cermeño es una candidatura que está en crecimiento, que está en plena efervescencia y estoy convencido que puede seguir creciendo. Algunos satanizan la candidatura de Aldo Cermeño Garrido, ¿no? Pero yo creo que Aldo Cermeño pudiera ser más bien un factor unificador en la oposición. Cermeño es muy hábil en política, muy hábil, muy vivo, ¿no? Como se dice popularmente. Y Cermeño si ve que no tiene oportunidad, imagino que se va a convertir en ese factor de unificación para hacer que sea posible una sola candidatura. Porque en ese escenario, por un lado Víctor Clark a la gobernación y por otro lado al frente cuatro, cinco, seis candidatos, le están dando la oportunidad a Víctor Clark de que sea reelecto de manera fácil. Mira, no tan solo en nuestra propuesta de candidato es un político de experiencia, como tú también lo dices, tiene mucha sapiencia política y no tengo dudas que está siendo, no es que va a ser, es que está siendo un factor de unificación. Te repito, se están conversando entre los distintos factores, entre los distintos candidatos, se están haciendo algunas propuestas interesantes y estoy seguro de que vamos a nosotros a poder avanzar en torno a esta candidatura. Sí, y no has conversado, por ejemplo, con Atilio Llanes, anteriormente lo hacían, pero en los últimos tiempos. No han hablado Atilio Llanes, Daniel Barrios, bueno, tú como jefe de partido, pues como jefe regional. Mira, se han promovido reuniones incluso donde han estado varios de los aspirantes al cargo de gobernador y como te digo, se han fijado posiciones, se han hecho algunas propuestas, se han hecho algunos análisis y se van a seguir haciendo Henry en el camino. ¿Sabes que Raúl Chirino se ha empeñado en tratar de, lo dice Elisa Nobre también, y Raúl Chirino se ha empeñado en hacer que sea un candidato único, que fuese en primaria, o sea, lo veo como que nadando contra el corriente, ¿no?, a Raúl Chirino. Sí, exactamente, el tema de las primarias yo siempre he sido claro que es un tema bastante difícil de ejecutar, de concretizar, y bueno, el tiempo me ha dado la razón en eso. Pero en cuanto a la candidatura unitaria también, Raúl Chirino ha sido... Mira, el tema de la candidatura unitaria sería lo ideal, un escenario ideal, el tema es que, bueno, la situación, el arroz con mango que hay en el tema nacional, en el ámbito nacional, impide que haya una claridad para las regiones. Sí, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Alfredo C. Petit, candidato a la Alcaldía del municipio de Calilubana por Unión y Progreso, este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía, no se parten, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, estamos conversando con Alfredo C. Petit, candidato a la Alcaldía del municipio de Calilubana por Unión y Progreso, ahora, apartaron el apoyo a Atilo Yanes Plaza, le dieron el apoyo a Aldo Sermeño, ayer veía que dieron el apoyo, ayer tarde, ya en horas de la noche, dieron el apoyo a varios partidos políticos, entre ellos Unión y Progreso, la Alianza que es una agrupación política que tiene futuro, al igual que Fuerza Vecinal, y otras agrupaciones políticas le dieron el apoyo a Kerry Mavares. De igual forma te pregunto, ¿por qué el apoyo a Kerry Mavares y no a otro de los candidatos del municipio de Los Teques? Mira, siempre hemos insistido que Unión y Progreso está en busca de los mejores, hay momentos de definiciones y estamos nosotros analizando cada uno de los municipios y estamos apoyando y respaldando cada una de las opciones. Y te voy a nombrar algunos municipios para ser ejemplos, pero quiero recalcar que los apoyos que hemos estado dando han sido a candidatos del G4, o sea de la MUT, han sido candidatos de la Alianza Democrática, hay candidatos independientes y hay candidatos de otros factores. El municipio de Los Taques, Kerry Mavares, quien a nuestra consideración tiene la mejor y más clara opción de ganar la alcaldía en ese municipio. Tenemos en el municipio Falcón el caso del doctor Harold Dávila, quien debe ser, Dios mediante, el próximo alcalde de ese municipio. Tenemos en Dabajuro el caso de Daniel Villa, quien también debe ser alcalde en ese municipio Dabajuro. Tenemos en Colina, el caso de Pedro Chacón, en Zamora tenemos a Orlando Millán, en el municipio Unión tenemos a Julio Andrade, te repito lo que te acabo de nombrar. Allí hay candidatos de la MUT, hay candidatos de la Alianza Democrática, hay candidatos independientes. En fin, en el municipio Jacura, por ejemplo, acompañamos a Israel Rico, quien es un candidato completamente independiente. Entonces, hemos ido nosotros en esa multiplicidad de ideología, de libre pensamiento, porque hemos ido en búsqueda de los mejores candidatos, porque nuestra consideración es que la gente tiene que ganar en este proceso electoral. No son los partidos políticos, no son los políticos, son las personas, los ciudadanos de cada uno de los municipios que tienen que ganar, que deben tener una opción distinta, que deben tener un alcalde que piense en que los problemas deben ser solucionados y que ejecuten de la mejor manera políticas públicas que vayan en beneficio de los ciudadanos de cada uno de estos municipios. Ahora, en el caso de Caliruana, Alfredo, que es la joya de la corona, es la capital económica del Estado de Falcón, un municipio que genera el 80% de su presupuesto anual, hay un pool de candidatos, hay muchos candidatos. Eso no pudiera hacerle más fácil el triunfo al candidato del chavismo, Abel Petit. En este municipio hemos tenido nosotros una extensión alta en los últimos procesos electorales. Les estoy señalando desde principios de año, invitando a la gente a que conozca a los candidatos, los aspirantes a la alcaldía, porque cuando tú te dedicas a la política tú puedes leer fácilmente y tengo la bendición de Dios que he podido y mis análisis, mis opiniones han sido coherentes, han sido acertadas y lo que he venido diciendo desde hace un buen tiempo para acá se ha venido materializando. Yo he insistido, aquí van a haber varios candidatos, van a haber candidatos que salieron y que no se van a bajar y eso es lo que nosotros hemos tenido acá. Eso la gente lo ha visto como preocupación. ¿Estás hablando de Carirubana? De Carirubana, la gente lo ha visto como preocupación, tenemos varios candidatos, tú mismo acabas de insinuar que ante tantos candidatos se puede favorecer al candidato del gobierno. Yo creo que aquí debe privar la conciencia de las personas, yo creo que el candidato del gobierno debe ser una opción para los afectos al gobierno, pero ¿quién de la oposición aquí va a pensar en votar por un candidato que representa más de lo mismo, que representa la continuidad de lo que han sido estos 17 o estos 21 años de unas gestiones acá que han llevado a lo que tenemos ahorita en Carirubana? Yo estoy convencido que la gente en Carirubana demanda un cambio y que tiene que ir a buscar la mejor opción para que tengamos un alcalde distinto, que tengamos un alcalde renovado, que tengamos un alcalde mejor, que comience a generar políticas públicas para generar soluciones en cada uno de los sectores, que podamos tener condiciones donde podamos activar los sectores productivos para que realmente produzcan en beneficio de la colectividad. Hola Alfredo, me dijiste en el segmento anterior que ustedes también han apoyado a candidatos del G4, candidatos de la Alianza Democrática, candidatos independientes, si la dinámica en Carirubana se llegara a esclarecer un poco y ejemplo, Luis Estefanelli fuese el candidato de mayor aceptación, ¿ustedes estarían dispuestos a ceder a favor de Luis Estefanelli? Mira, pero tendrían que esclarecerse como tal cual tú lo estás diciendo en la calle, acuérdate y te lo mencionaba en el otro programa, nosotros tenemos un termómetro en la calle y ese termómetro son los equipos que tenemos desplegados, la visión y lo que nosotros estamos escuchando de la calle y nosotros mantenemos nuestra candidatura y estamos colocando esta opción, esta alternativa democrática porque la gente en la calle nos lo pide así, estamos nosotros haciendo lo que la gente clama en las calles, en este municipio, la gente quiere algo distinto a lo que se ha venido teniendo en los últimos años y nosotros estamos convencidos de que representamos esa opción en este municipio de Carirubana, nuestros equipos están desplegados sin parar en las calles de este municipio, estamos al servicio de la gente, queremos de verdad hacer algo importante y vamos a estar evaluando si aquí hay una claridad distinta a la que nosotros estamos observando en este momento. Queda un poco más de 50 días y te repito, nosotros estamos observando permanentemente todo lo que está ocurriendo. Todo dice lo mismo, la gente de Belpetri dice que Belpetri es el ganador, Estefanelli su gente dice que él es el ganador, el profesor Emilio dice que él es el ganador, Jesús Marcano dice que él es el ganador, entonces, pero la realidad es una pues y una manera de observar esa realidad podría ser a través de algunas encuestas. Sí, exactamente, eso se debe estar también considerando y manejando. Porque tú me dijiste una oportunidad que eso no importa que fuesen 4 o 5 candidatos, ¿no? Mira, y te lo sé. Pero tendrían que movilizarse, si la mayoría de los venezolanos sale a votar, si el 60, 70% del registro electoral permanente sale a votar, pudiera darse un cambio. Si la gente sale a votar. Pudiera darse un cambio porque debe haber una conciencia, al final la gente tiene que inclinar la balanza por el mejor y el resultado indistintamente de la cantidad de candidatos. Entonces, es que aquí, en los procesos municipales y regionales, nunca se han dado los procesos electorales solamente con dos candidatos. Sí, pero en los últimos años recordemos que el chavismo siempre les corre por el lomo a la oposición. Ellos, el país es rojo roguito prácticamente. Sí, son errores que se han venido cometiendo, pero es por la misma decepción, desesperanza que ha promovido el gobierno antes de cada uno de los procesos electorales. Yo creo que la gente tiene en este momento que demostrar la sabiduría que tenemos, la inteligencia que tenemos y activarnos en pro de que, de derrotar a un gobierno que es totalmente destructor de nuestra calidad de vida, de nuestro día a día. Y te repito, no tan solo debemos estar claros que hay que cambiar al gobierno, tenemos que ir en búsqueda de la mejor opción. Tenemos que internalizar, preguntarnos cuál es el alcalde que nosotros queremos para este municipio, cuál es el alcalde que merece este municipio, a quién le vamos nosotros a dar la confianza. Porque yo escucho en la calle la opinión de cada uno de los candidatos y la gente saca sus propias conclusiones. Entonces yo invito a que la gente visualice, sigo invitando porque lo he hecho hace bastante tiempo, visualicen los candidatos, escuchen los candidatos y decidan por quién quieren votar. ¿Cuál es el candidato que representa lo que ustedes quieren para este municipio? ¿Cuál es el candidato con el cual se identifican? ¿Cuál es el candidato que le ven más coherencia, que le ven mejor mensaje, que le ven transparencia, que le ven honestidad, que representa los intereses de este municipio? Y simplemente al final ustedes van a tener la última palabra a través del voto. Sí, de allí la importancia de estos programas, de radio y televisión donde los candidatos se presenten. Y, ejemplo, en los Estados Unidos los debates presidenciales o de las candidaturas presidenciales son una regla, una norma, porque por allí la gente más o menos va visualizando el contacto directo del candidato con la gente para que la gente sepa la calidad humana del candidato. O sea, son varios factores que el candidato debe implementar para que la gente conozca realmente las intenciones de cada quien. No, y allí es donde se evitan las estafas electorales. Concha, le ganó ese alcalde, le ganó ese gobernador, míralo cómo es. Es que yo no sabía que era así. Eso se escucha mucho. Sí. Porque la gente se ha acostumbrado a votar por una tarjeta política, por una... No, yo voy a votar en Tubado por lo que me digan de Caracas. La gente tiene que conocer a los candidatos, porque lo que ha pasado después de esas lamentaciones es lo que hemos tenido en este municipio de Cariruano. Sí, ahora, con eso de los legisladores, tanto concejales como consejos legislativos, la elección se va a hacer 60% holista y 40% nominal o circuital. Aparentemente eso va a ser positivo porque se habían tomado en cuenta las minorías, que anteriormente, de hecho, era así. La democracia venezolana, antes de Chávez, aquí el Partido Comunista, que siempre fue contrario a la democracia y el Partido Comunista, siempre tuvo presencia. La izquierda tuvo presencia en el seno del Congreso de la República y en la política nacional. ¿Crees en eso? Porque Raúl Chirilo me decía la otra vez que va a ser igual, que el alcalde va a sacar la mayoría de los concejales, el gobernador va a sacar la mayoría de los legisladores. Yo creo que vamos a tener, por primera vez en muchos años, vamos a tener una pluralidad dentro de las cámaras municipales, dentro de los consejos legislativos. Este modelo evita que haya eso, que el alcalde que gana o el gobernador que gana se lleva a todos los concejales, todos los diputados. Creo que ahora va a haber... Que eso le ha hecho mucho daño a la democracia. Eso le ha hecho muchísimo daño. Yo creo que las tendencias, las parcialidades, de allí vienen las polarizaciones. Yo creo que eso le ha hecho muchísimo daño. Y sobre todo, ¿sabe por qué, Alfredo? Porque hoy en día el concejal es prácticamente un secretario del alcalde y el legislador es un secretario del gobernador y son funciones distintas. Es la función del legislador. Es más, el concejal y el legislador, en todo caso, son controladores del... Deben controlar al alcalde y al gobernador. Mira, nosotros tenemos que ir en función de que los concejales hagan su trabajo, de que los diputados hagan su trabajo y que dejen de ser a la mecate de los alcaldes. Y no hay nada malo en que un concejal, por ejemplo, que sea, si tú eres alcalde, que sea de tu autor de la política, o en un momento dado, no vote una propuesta que tú hagas. Por supuesto, porque es que debe haber conciencia. O sea, los concejales tienen que entender que van allí a trabajar en función de las necesidades, de los beneficios de la gente, a proponer ideas, a proponer ordenanzas que ordenen el bienestar de la gente. Sí, veía, debo hacer el corte, pero veía o escuchaba ayer algo sobre Alemania. Creo que se refería a Angela Merkel. Dice que hay un partido político allá que por encima del partido, está, es el país, ¿no? Y así deberá ser, aquí es todo lo contrario. Aquí están, por ejemplo, los intereses particulares o participantes por encima del país. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso que tenemos conversando con Alfredo C. Apetit, candidato a la alcaldía del municipio de Cali Urbana por Unión y Progreso. Este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía, no se parte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 en la delantera los amigas 1.37 entran en la recta final Marion Viznes dominando he viajado el mundo pero siempre en lo que extraño no hay lugar como el hogar anhelo ver las caras de los que quiero más no hay lugar como el hogar estoy a llegar bien lo sabe el corazón no hay lugar como el hogar no hay lugar tan dulce como el hogar continuamos con punto fijo de opinión a través de Falconi estamos conversando con Alfredo C. Petit candidato a la alcaldía del municipio Carirubana me desconcentré me desconcentré me desconcentré puede ser otra vez ya puedo mantenerlo en silencio bien lo sobre el hogar no supo heure también por el hogar es decir que nonprofits Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Alfredo C. Petit, candidato a la alcaldía del municipio Cariurbana por Unión y Progreso. Ahora, Alfredo, hablando de cambios, me imagino que ustedes en Unión y Progreso tienen su maqueta para candidatos a concejales y legisladores. Tomando en cuenta estas alianzas que se están haciendo apoyando, ¿ha cambiado esa maqueta? ¿Van solos o van acompañados con otros candidatos o van apoyando candidatos tanto del G4 como de la Alianza Democrática como Independientes? ¿Cómo se manejan ustedes? En algunos municipios se han revisado algunas maquetas, creo que se han revisado. Hay municipios donde no se han podido revisar las maquetas porque, bueno, hay compromisos con esas maquetas. Nosotros estamos en función de ganar las alcaldías y estamos, bueno, donde no se están revisando las maquetas, se están haciendo algunos compromisos de acompañamiento para el tema gubernamental en los municipios. Acá específicamente nosotros hicimos algunas modificaciones en nuestra... ¿En Cariurbana? En Cariurbana, nosotros incorporamos a Orlín Gutiérrez como candidato acá en nuestra maqueta. De hecho, va de primero en la lista, en esta alianza que hicimos... ¿En Unión y Progreso? Debatimos eso. Por Unión y Progreso va Orlín Gutiérrez encabezando nuestra lista. De segundo va... Está postulado José Garcés, quien es nuestro coordinador juvenil regional. De tercero en la lista está María Balsa y nosotros en los distintos circuitos sí hemos mantenido nuestros candidatos. En lo que es el eje de Punta Cardón-Santa Ana ya tenemos a Marbelis Medina, quien era nuestra candidata original. Ese circuito tiene dos candidatos o salen dos concejales por allí por ese circuito. Tenemos la incorporación de un dirigente social, político importante de Punta Cardón, quien es Abner Loaiza, quien es una incorporación que estuvo hasta hace muy poco acompañando al gobierno municipal. Bueno, conversamos nosotros abriendo el compás en esta búsqueda de los mejores. Nosotros incorporamos en nuestro tren de candidatos a concejales a Abner Loaiza, con quien ya estamos engranados en ese circuito y estamos trabajando en función de que tengamos unos buenos representantes en esa parroquia. Ahora, Alfredo, pero empatando eso con lo que hablamos anteriormente en relación al 60%, 40%, 60% holístico, 40% circuital o nominal, al haber tantos candidatos dispersos, o sea, tantos grupos, eso no favorece a uno u otro grupo, eso no pudiera favorecer a los candidatos o del chavismo o a los candidatos del G4. Ejemplo, si están los candidatos del chavismo por un lado, están los G4, Alianza Democrática por un lado, pero hay otros partidos como Unión y Progreso que también llevan a sus candidatos a esa parte. ¿Tantos candidatos a concejales no favorecerían más bien al caso, ejemplo, a la gente del gobierno? Mira, el caso de los candidatos a concejales es el mismo caso de los candidatos a alcalde, o sea, cada candidato a alcalde tiene su plancha, nosotros estamos enfocados en sacar... Pero tomando en cuenta ese 60%, 60 y 40%, que aparentemente favorece, pero al ir tan disperso, es decir, si van por un mismo circuito cinco candidatos de cinco tendencias distintas, eso no favorece al... Te explico, el método de Jón es el que se va a terminar imponiendo acá, decidiendo quiénes son los concejales o las planchas que en este caso salgan y el que gane la alcaldía en el municipio de Carirubana, lo más probable es que de esa lista de siete saque dos concejales, pudiera estar sacando tres, pero yo creo que pudiera sacar dos. Por lista, por lista. El que llegue segundo va a sacar uno, el que llegue tercero va a sacar uno, el que llegue... Ahí va a estar la representación a la cual tú te referías. Aquí, bueno, va a haber, por eso te decía, va a haber una representatividad plural en lo que van a ser los consejos municipales, los consejos legislativos, y vamos a tener concejales de distintas... Porque también podría ser favorable si, por ejemplo, la gente del PSUV saca sus concejales, la gente del G4 sus concejales, y la gente de Alianza Democrática sus concejales, ustedes sus concejales, algo así, o sea, sería favorable, ¿no?, para la democracia. Sí, es que al final creo que eso es lo que se va a terminar imponiendo. O sea, no, el tema de la votación, te repito, hay un método que es el que va a terminar definiendo cuáles van a ser los candidatos, los candidatos que van a resultar electos concejales y que van a estar allí en esa Cámara Municipal. Obviamente va a tener inclinada la balanza en el término de cantidad, quien gane la alcaldía en este municipio. O sea, que sí va a sacar mayoría, o no necesariamente mayoría, pero sí lleva asegurado ejemplo... Sí va a sacar una cantidad superior a la de los demás factores políticos. ¿Quién sea alcalde? Obviamente, así es. Ok, pero lo crees justo así. Bueno, es el método que se aplica. Acuérdate que acá hay siete concejales... Aunque sea lo ideal, ¿no?, que el alcalde o el gobernador tengan... Mayoría... Al menos la mitad más uno para decidir a su favor. Sí, para gobernar con totalidad de votos, pero el tema pueden tener mayoría respecto a los otros factores políticos. Pero yo creo que indistintamente lo que se ve aquí hay que gobernar con conciencia, los concejales y los diputados tienen que ir en función de debatir primero buenas propuestas, debatir y tomar decisiones acorde a lo que son las necesidades. Aquí debe aprobarse lo que debe aprobarse en favor de la gente, en favor del pueblo, y que es lo que la gente que va a salir a expresarse, que va a salir a votar este 21. Es el problema. Hablando de los concejales, que el concejal no le mete el pie al alcalde o al gobernador, o al legislador, al gobernador simplemente llanamente porque ese es el contrario de mi partido, sino que sea pensando en el bienestar de la colectividad. Así es, es que debemos tratar, por lo menos yo siempre lo he dicho, yo acá no vengo a confrontar, yo Dios mediante siendo alcalde yo voy a abrir los brazos, no tan solo a la gente, sino también a los concejales que estén allí en ese consejo municipal, a quien resulte gobernador, que ojalá que sea Aldo Cermeño, quien sea gobernador de este estado para que podamos engranar y estar en un gobierno abierto hacia los falconianos, pero si estamos nosotros también entendiendo que quien resulte gobernador de otra tendencia política, nosotros tenemos que ir a hacer los planteamientos que tenemos que hacer. Incluso eso lo establece la constitución y las leyes venezolanas, es que cada uno de los poderes, el poder nacional, el poder público nacional con el regional, con el municipal, deben colaborarse el uno con el otro. Así es, nosotros tenemos de verdad que ser responsables, ser coherentes en el manejo de estas políticas públicas que tienen que ir en dirección de recomponer las cosas en el país. Sí, Alfredo, en cuanto a la maqueta al Consejo Legislativo, ¿cambió también, varió o no? Sí, sí cambió, se hicieron algunos análisis, se hicieron, se tomaron algunas decisiones. ¿A qué lleva usted por este circuito, Carirubana-Los Taques? Mira, en este circuito, Carirubana-Los Taques, está el profesor Eduardo Guanipa, miembro de las filas de COPEI durante muchos años, y tú lo conoces, Eduardo, el licenciado Eduardo Guanipa de Los Taques. ¿El abogado, no? Está abogado y licenciado de administración. En el tema de la lista, nosotros, desde acá de Paraguaná, estamos suministrando en nuestra representación, tenemos un puesto, un cargo de segundo en la lista, y es la abogada Virginia Méndez quien nos acompaña allí. Nosotros tratamos de tener representación de todos los... ¿Ayer la tenía para el Consejo Municipal? Ellas la teníamos acá encabezando la lista, pero en este tema de la alianza, nosotros hicimos algunas, este... Ajá, pero la alianza es con quién? Con Aldo Cermeño. Ajá, pero ¿y qué plataforma política lleva a Aldo Cermeño? ¿Qué partido político, aparte de Unión y Progreso? Minunidad, Bandera Roja. Ok. Están unidos todos, o sea, esos candidatos son de Minunidad, de Bandera Roja y de Unión y Progreso. Las estructuras políticas que tiene Aldo Cermeño en cada uno de los municipios han fusionado con las nuestras y hemos nosotros hecho una plataforma municipal y una plataforma regional para presentar... Sí, debemos hacer el corte, pero tú sabes que eso de Orling Gutiérrez, su renuncia a COPEI, me advertía que Arrizmavares, que no, que lo que pasa es que como Orling Gutiérrez es del grupo de Aldo Cermeño, por ahí deben ir los tiros, me decía... Se adelantaba que Arrizmavares. Y tuvo razón. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Alfredo C. Apetit, candidato a la alcaldía del municipio de Carrihuana por Unión y Progreso. Este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía no se parte, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Alfredo C. Apetit, candidato a la alcaldía del municipio de Cali Urbana. Por Unión y Progreso. Ahora, tal vez te lo he preguntado otras veces, pero te lo voy a preguntar. ¿Por qué la gente que nos está viendo debe votar este 21 de noviembre por Alfredo C. Apetit como alcalde de Cali Urbana? ¿Qué le ofrece Alfredo C. Apetit a Cali Urbana? ¿Qué es de distinto? Porque la gente, queremos un cambio, queremos un cambio local, un cambio regional, un cambio nacional. ¿Qué le ofrece Alfredo C. Apetit a los caliurbanenses? Mira, tenemos un compromiso con este municipio, conocemos cada uno de sus sectores, conocemos la realidad que está viviendo nuestra gente, las calamidades. Tenemos una visión clara de lo que nosotros necesitamos abordar, de lo que necesitamos cambiar acá. Estamos comprometidos con ese cambio, estamos comprometidos profundamente. Tenemos nosotros que generar esas condiciones para que podamos tener un municipio distinto, pero que tengamos un municipio mejor. Entendemos nosotros que Cali Urbana es uno de los, económicamente, de los municipios que tiene más potencialidades en el país. Es el municipio, económicamente, tú lo mencionabas hace rato, con mayores potencialidades del Estado Falcón. Y tenemos de verdad que la visión de que podamos tener una Cali Urbana desarrollada, una Cali Urbana con tecnología de punta que vaya hacia la innovación, que los sectores productivos que tenemos nosotros en este momento, improductivos, que no están activos, que podamos nosotros generar esas condiciones para que puedan producir, para que puedan desarrollar económicamente nuestra Cali Urbana y que pueda la gente también beneficiarse de esa situación. Nosotros tenemos muchas bondades. Pero ¿de qué manera desarrollar económicamente Cali Urbana? ¿De qué manera reimpulsar? Mira, ¿cómo reimpulsaríamos? Nosotros venimos hablando con los comerciantes, estamos al tanto de la posición de los empresarios, la situación que ha tenido la alcaldía en los últimos tiempos, donde prácticamente le ha metido la mano en el bolsillo a los comerciantes, a los empresarios. Es una situación atorrante, aberrante. Cuando los empresarios han sido aquí el pulmón que ha sostenido este municipio, nosotros tenemos que hacer un ajuste importante de la mano con ellos, porque de verdad que yo siempre he realzado el trabajo, el esfuerzo, el compromiso que han tenido los comerciantes en este municipio Cali Urbana y quienes hay que resaltar que ante esta ola de una economía inestable totalmente, de una economía que ha ido en plan de destruir las empresas de este país. Bueno, acá en Punto Fijo vemos como empresarios con el sudor de su frente, con mucho esfuerzo, como hemos visto, como han mantenido sus negocios abiertos, pero también hemos visto como han abierto otros negocios, como se han reinventado, como han tenido que cambiar la actividad económica que tenían, han tenido que cambiarse de rubro de actividad económica, eso es importante. Una de las primeras cosas que vamos nosotros a hacer es llamar a una reunión abierta, pública, ya teniendo funciones de gobierno, para que ellos puedan establecer los márgenes en el cual nosotros vamos a trabajar acá. El tema de la pesca es fundamental para nosotros, el tema de la pesca activaría ese sector pesquero tan importante y necesario para nuestra zona. Hemos venido hablando muchísimo con los pescadores, planificando de la mano con ellos y este tema de la pesca, además que va a activar empleos, que va a activar económicamente nuestra zona, también va a ir en favor de la gente en el tema alimentario. Nosotros no estamos consumiendo pescado en nuestra zona, ni siquiera los pescadores, y eso lo hemos corroborado con ellos mismos. Los pescadores acá están comiendo arroz con frijol chino y nosotros necesitamos que esas personas que son tan productivas, en teoría nosotros necesitamos que lo sean en la práctica. Hay muchos temas, el tema combustible, el tema financiero para ellos, porque hemos determinado que para que una embarcación salga mar adentro, a X millas náuticas, tienen que hacer una inversión importante que oscile entre los 50, 60 dólares, y hemos visto cómo muchos dueños de embarcaciones han tenido que dejar perder sus embarcaciones o las han tenido que vender. Entonces, es una situación alarmante, deprimente, estamos nosotros con unos pescadores acá artesanales que debemos realzar esa situación para que podamos nosotros también cubrir el tema alimentario, por lo menos parcialmente acá en la zona. Sí, pero que el buen pescado también se quede aquí, ponle que saque en parte, porque a veces ha habido momentos en que el buen pescado se lo llevan y nos dejan a nosotros aquí, no lo peorcito, pero sí lo mejor se lo llevan. También la idea es que saque, pero que deje parte del buen pescador. Mira, cuando nosotros tengamos una oferta importante, vamos a tener eso que teníamos antes, que nosotros podamos tener el consumo de un pescado de buena calidad y que no tan solo se lo lleven al centro del país, como está ocurriendo en este momento. Sí, ¿y qué otros aspectos te afincarías, aparte del aspecto económico? Mira, nosotros hemos venido conversando con empresarios que tienen toda... Por ejemplo, los servicios públicos, hay que meter la mano a los servicios públicos. Que tienen toda la disposición de invertir en este municipio y el tema del agua es indispensable. El tema del agua, aquí hay inversionistas que quieren hacer perforaciones de pozos profundos en la parroquia Santa Ana, donde nosotros pudiéramos tener el poder sacar agua dulce de nuestra tierra y que podamos tener un paliativo a lo que es la parroquia Santa Ana, gestionando nosotros con camiones cisternas hacia esa zona y que podamos, por lo menos en las zonas que están más cercanas a Santa Ana, poder nosotros ayudar. Hemos hablado también muchísimo del tema de lo que es las plantas desalinizadoras. Hay quienes quieren invertir en el tema de las plantas desalinizadoras, Aruba, Curazao, Bonaire, por ponerte una... por hacerte una mención, viven y consumen el agua del mar que va mediante un tratamiento de... un procesamiento de purificación del agua, pueden ellos potabilizar su agua y pueden consumirla. Nosotros podemos también hacer lo mismo. ¿Y aquí el gobierno invirtió en platas desalinizadoras? Pero el tema, lo que hablábamos temprano, el tema del mantenimiento, las cosas hay que mantenerlas, hay que hacer planes de servicio, planes de mantenimiento que vayan en onda de que ese servicio que se le está dando a las comunidades sea sostenible en el tiempo. Yo no puedo poner una planta desalinizadora de alta tecnología y simplemente ni siquiera poner un operador allí, dejar las plantas andando solas. O sea, no hay un tratamiento especial que darle a esas plantas, hay que hacer seguimiento, hay que hacer control. El transporte público es de capital importancia, el transporte público determina... la calidad del transporte público determina la calidad de vida de una ciudad, de un municipio... Mira, hemos estado conversando con expertos en la materia en el tema del transporte público, nos han dado muchísimas ideas, hay proyectos, hay planes, y tenemos nosotros que trabajar de la mano con la inversión extranjera, tenemos nosotros que hacer fusión con capital extranjero. Yo te lo decía temprano, los gobiernos de los municipios de Latillo, de Chacao, Baruta, el gobierno de Leidy Gómez en el Táchira nos ha dado una idea clara de que cuando hay voluntad política tú puedes hacer los engranajes respectivos para que se pueda generar una inversión importante, hay que hacer alianzas estratégicas con grupos internacionales y ya nosotros hemos avanzado en esto, tenemos un adelanto importante de lo que va a ser nuestra gestión. Ok, por cierto, ¿Lady Gómez ha apoyado por Unión y Progreso en el Táchira? ¿En el Táchira ustedes apoyan a Lady Gómez? En el Táchira estamos apoyando a Lady Gómez. Ok, Alfredo, estamos llegando al final del programa, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, lo que decía hace rato y lo que ha venido siempre, hay que generar conciencia, tenemos una gran oportunidad este 21, tenemos nosotros la posibilidad de tener un buen alcalde, un mejor alcalde que vaya en consonancia con las realidades que tenemos, con las necesidades que tienen las personas, hay múltiples candidatos, pero tenemos que ir con conciencia, sigamos escuchando, sigamos viendo a los candidatos, sigamos analizando cuáles son las mejores propuestas, internalicemos qué es lo que queremos para nuestros municipios, con qué nos sentimos identificados, y yo los invito de verdad a que evalúen constantemente porque quien va a ser el alcalde de Cari Urbana va a dirigir los destinos por lo mínimo los próximos cuatro años en este municipio, entonces con la mayor conciencia y la mayor claridad nosotros estamos presentando nuestra propuesta, la cual consideramos que es la mejor en este municipio. Ok, bien, gracias a Alfredo C. Petit, candidato a la alcaldía del municipio Cari Urbana por Unión y Progreso, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada, la invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!